Blaneador Ahora en mi porche sin luz Si caen gotas avisando que hay tormentas Ya vuelvo a pensar en volver atrás Quiero volver al azul El que sentía pilotando aeroplanos De tita y papel Y de aeropuerto un diario en blanco ¿Dónde estás planeador? Quiero el perfume de la hora Y el aroma de una flor de piel Yo que pensaba que aún volaba Y era inercia Que alguien me salve A veces despierto y soy yo Y que alguien nos pare Empieza a alcanzar tanta ambición Blaneador Eleva grandes ideas De la gente a quien no dejan despegar Y en lo personal Encuentra buques en selvas Y ese cofre que aquel niño me escondió Venme a buscar Me bastaría un poema O aquellos cuentos que al cobarde hacen atar Fui un adulto precoz Siete mesino de una nube azul y densa Que el buen expulsó Y que aprendió cayendo Que los pegados a la tierra No es que te están Solo por probar De dar un paso a más de cielo ¿Dónde estás, planeador? Lanzé botellas desde playas tan desiertas Que es mi piel coral Y hasta el mar Viendo mis alberto y se ahuyenta Que alguien me salve A veces desperto y soy yo Y que alguien los pare Empieza a alcanzar tanta ambición Seremos el verbo núclea Planaremos la escura pura Para que coja le estoy amándote Me escondí Que al final no me di cuenta Y mi infancia había acabado Unas décadas después Y por razón de fe Condenan mis sogueras A morirlo jamás vivas Y han gritado más madera Solo quería decir una cosa más De parte de todo De parte de todo lobo lesbian De parte de Julián De parte de Oriol De parte de Ricky De parte de Jordi De parte de Dani De parte de Superviantos De parte nuestra Y de parte de todo nuestro equipo También Que hemos pasado muchos nervios Para hacer este concierto La verdad es que sí Y Da igual de donde seáis hoy Esperamos que los problemas Hayan quedado muy lejos De aquí Que hayamos conseguido Crear una burbuja Durante todo este tiempo De este concierto Es lo que queríamos Y una última cosa Allí fuera La vida a veces es muy jodida Y todos lo sabemos Y nuestro pequeño poeta Haley Pues La verdad es que a veces Tiene motivos como para esconderse Y decirse Métase una sábana La sábana de nuestros Sábana de nuestros párpados Caray Y dormir Y decir No quiero saber nada Del mundo adulto Pero En este concierto Si aunque sea Mediante la risa O mediante el llanto Mediante lo que sea Hemos conseguido Hemos conseguido Tan solo Por un momento Que ese pequeño Poeta Haley Que está dentro De todos vosotros Os lo aseguramos Si ha despertado Y ha dicho Maldita sea Estaba vivo Este nuestro trabajo Es el mejor del mundo Dime si ahora estás aquí Y yo Volveré a ser aquel planeador Dime si aún estás aquí Y yo Volveré a considerar Ser pacífico y atlántico O aquel ícaro Directo al sol Le llamaban Halestad Y soy tu Y es yo ÁC LAS ¡Gracias!